y dos, tres. Sí, y dos, 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 hola, hola, dos, tres. Hola, hola, dos. Hola, hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Chola, chola. Bien, muy buenas tardes. Amigos de Radio Pausa en la Noticia, estamos en la víspera del aniversario de la provincia de Paucar del Sarasara. Hoy vamos a compartir con ustedes ahora una breve ceremonia de apertura y lanzamiento de la primera feria gastronómica y artesanal en pausa como antesala de las actividades celebratorias por el treinta y nueve aniversario de creación política de la provincia de Paucar del Sarasara. Desde la plaza de armas de pausa, ya con la presencia de las autoridades provinciales, hay invitados también, se va a llevar a cabo esta actividad. Aquí estamos, jueves catorce de diciembre, son las doce y trece del mediodía, vemos en el estrado al alcalde provincial y a las autoridades visitantes, está presente también el alcalde de Parinacochas, Johnny Reyes Anampa y demás invitados para estas actividades. Reiteramos, en la víspera de las actividades celebratorias, reiteramos, por el trigésimo noveno aniversario de la creación política de la provincia de Paucar del Sarasara. Ya los artesanos, también algunos ciudadanos que tienen sus establecimientos comerciales en pausa, ya se han sumado a esta feria para presentar cada uno de sus potajes gastronómicos y también nuestros artesanos de pausa que ya están desde muy temprano participando de esta primera feria en el marco, reiteramos, del aniversario de la provincia de Paucar del Sarasara. Hoy jueves catorce de diciembre es la víspera. Hoy, en horas de la noche, tendremos la gran verbena serenata, la noche de la identidad Paucar-Sarazarina dos mil veintitrés, con un desfile artístico artístico connotado de nuestro pueblo, con espontáneos que ya se han inscrito en la municipalidad con el área de imagen para que hagan su participación y presentación la noche de hoy en la gran verbena serenata por nuestro aniversario provincial. Ya las autoridades se han ubicado en... ¡Vaya, hace calor! Sí, ya se han ubicado en el escenario principal de las... de la plaza de armas de pausa, este escenario que se ha armado para el desarrollo de todas las actividades hoy y mañana. Hola, 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 hola. ¡Vaya, hola, 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 hola! Están haciendo las últimas coordinaciones. Entretanto, apreciamos al público que ya están degustando los diferentes potajes que se están sirviendo. Acá está la tía Marta, tía Marta Gutiérrez, ahorita vamos a acercarnos a meter el ojo en las ollas, nuestra gente que está, está la señora Marín, está la señora Gladys, también, provecho, provecho, chicharroncito, ahí está también Arturo, toda la familia que viene a disfrutar de los diferentes potajes que se están expendiendo en esta feria gastronómica. Hoy reiteramos, es la primera feria gastronómica y artesanal de la provincia Paucar del Sarasara, aquí está nuestro amigo Bonifacio Pizano de las Pircas con el chanchito al palo, y aquí hay más artesanos de nuestro pueblo, que nos presentan cada uno de sus productos que están vendiendo en esta feria. Las autoridades, desde muy temprano, han sostuvido una reunión interna dentro de la municipalidad provincial, reuniones de coordinación, por las actividades que se están desarrollando en estos días, por el aniversario de la provincia de Paucar del Sarasara. Están presentes aquí en la provincia de Paucar del Sarasara. En el estrado, si les estamos reconociendo, están presentes en el estrado los cuatro alcaldes del sur de Ayacucho y el norte de Arequipa. Hablamos de los tres alcaldes de Paucar del Sarasara, Lucanas y Parinacochas, y del alcalde provincial de Carabelín. ¿Cuál es el motivo de la presencia de los alcaldes de estas cuatro provincias que hemos mencionado? Bueno, pues hay una agenda muy importante porque se está conformando la mancomunidad de municipios provinciales del sur de Ayacucho y norte de Arequipa. Reiteramos, es la mancomunidad de municipalidades provinciales del norte de Arequipa y del sur de Ayacucho, la cual tiene como fin trabajar en un mismo horizonte, buscando el desarrollo de las provincias mencionadas, las provincias intervinientes, en este caso Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarasara, con el afán de lograr proyectos de inversión y desarrollo para estos pueblos que estrechan lazos bastante cercanos de hermandad por tradición. Así que, en razón también del aniversario 39 de la provincia de Paucar del Sarasara, ellos están presentes bajo la invitación del alcalde provincial Augusto Cayo, y aprovechando su presencia, se están reuniendo y coordinando para conformar y definitivamente firmar el acta de la mancomunidad, la conformación de la mancomunidad de municipios provinciales del sur de Ayacucho y norte de Arequipa. Reiteramos, el alcalde provincial de Parinacochas, de Lucanas, de la vecina provincia de Carabelí, y también de Paucar del Sarasara como anfitrión, son quienes están presentes hoy aquí, para reiteramos, firmar este acta de conformación de la mancomunidad de municipios provinciales del sur de Ayacucho y norte de Arequipa. Vamos a escuchar lo que van a mencionar nuestras autoridades presentes hoy aquí. ...como la Semana Cultural Turística de la Identidad Paucar Sarasarina. Primero quiero dar la bienvenida a nuestras autoridades provinciales y también quiero dar la bienvenida a las autoridades que nos han visitado de las diferentes provincias. Tenemos la presencia del director de la Agencia Agraria, el ingeniero Aquiles Gómez Agüero. También tenemos la presencia del alcalde provincial de Lucanas, Puccio, de la región Ayacucho, el señor Johnny Atoxa Morales. También la presencia del alcalde provincial de Lucanas, el señor Johnny Atoxa Morales, por favor, le brindamos las palmas de bienvenida. También presentamos al señor Roberto Soto Riveros, alcalde provincial de Carabelí, de la región Arequipa. ¡Bienvenida! ¡Saludos a Mariela Becerra! Y también quiero darle la bienvenida a nuestros regidores provinciales, también a nuestro gerente municipal, y también la bienvenida a todos los que están participando de esta primera feria gastronómica artesanal, a todos nuestros artesanos, a todos aquellos productores que han visitado el día de hoy la capital de la provincia, Paucar del Sarasara. También darle la bienvenida a todos aquellos que han venido, los especialistas, en este caso, en el tema gastronómico. Y para poder comenzar, primero vamos a hacer el acto protocolar, en este caso, vamos a cantar nuestro himno nacional. Así que pido a todos, por favor, dejemos de comer un ratito. Yo sé que la comida está súper deliciosa de nuestros cocineros, nuestra comida artesanal está muy rica, pero vamos a dejar un ratito de comer para poder cantar nuestro himno nacional. El lanzamiento de esta primera feria gastronómica y artesanal en pausa. A ver, por favor, dejemos de comer un ratito y todos nos colocamos de pie para poder cantar el himno nacional. La presencia de las autoridades provinciales del sur de Ayacucho y de la hermana provincia arequipeña de Carabelí. En pausa, hoy jueves 14 de diciembre, vísperas del aniversario de la provincia de Paucar del Sarasara. ¡Gracias! 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 de salud, el almuerzo, ya que han preparado las personas que nos han visitado, los especialistas en gastronomía de aquí de la provincia de Pau Cardel Sarasara. Y en estos momentos vamos a, antes de dar el pase para el inicio de esta presentación de nuestros invitados de las diferentes provincias, esta Semana Cultural Turística de la Identidad Pau Cardel Sarasarina se da con la finalidad de promover la gastronomía de nuestra provincia y que nuestros artesanos sean reconocidos por su trabajo. La Municipalidad Provincial de Pau Cardel Sarasara ha organizado esta primera feria gastronómica artesanal con motivo de las celebraciones del 39 aniversario de creación política de nuestra provincia. La creación de la provincia de Pau Cardel Sarasara se da el 2 de enero, pero por motivos de celebraciones se está realizando el día 15 de diciembre, basados en la Ordenanza Municipal Número 016-2017 con fecha de 14 de noviembre del 2017, que aprueba la ordenanza que ratifica la Ordenanza Municipal 013-2004 de fecha 2 de diciembre del 2004, que expresa que primero se debe cambiar la fecha de aniversario del 2 de enero al 15 de diciembre con la finalidad de celebración del aniversario. La provincia de Pau Cardel Sarasara con su capital, Pausa en el departamento de Ayacucho, fue creado mediante ley número 24046 en el año 1985 durante el gobierno constitucional del presidente Fernando Belaúnde Terry. El 15 de diciembre de 1984, en la segunda legislación ordinaria del Senado de la República del Perú, se sustentó la creación y aprobación de la provincia de Pau Cardel Sarasara de la región Ayacucho. Sus actividades económicas son la ganadería de crianza de vacuno, la agricultura con el cultivo de maíz, papa, cebada y sus árboles frutales como la palta, lúcuma, entre otros. La provincia de Pau Cardel Sarasara se caracteriza por sus costumbres y su riqueza musical en su historia de Pau Cardel Sarasara, preservando su melodía a través del charango, la guitarra, el acordeón, el violín y el canto en quechua, formando una institución musical, así como compositores y escritores y demás artistas de nuestra provincia de Pau Cardel Sarasara. Para iniciar esta presentación vamos a invitar al ingeniero Aquiles Gómez Agüero, director de la Agencia Agraria, para quien pido fuertes palmas. ¿Se encuentra? Bueno, vamos a seguir entonces con este acto protocolar y vamos a invitar ahora al señor Johnny Atoxa Morales, él es alcalde provincial de Lucanas, Puccio, de la región Ayacucho, para quien pido fuertes palmas. Toma la palabra el alcalde provincial de Lucanas, Johnny Atoxa. Muy buenos días con todos los presentes. Señor Augusto Cayo Cayo, alcalde provincial de esta hermosa provincia de Pau Cardel Sarasara, su capital pausa. Señor Johnny Reyes Anampa, alcalde provincial también de una hermosa provincia de Parinacocha, su capital Coracora. Señor Roberto Soto Riveros, alcalde también de una hermosa provincia de Carabelí, de la región Arequipa. A todos los regidores, regidoras provinciales de la provincia de Pau Cardel Sarasara, autoridades de esta hermosa ciudad. Y a ustedes, hermanos y hermanas, les traigo el saludo cordial de la hermosa provincia de Lucanas, su capital Puccio, de sus veintiún distritos. Reciban un cordial saludo de hermandad, de familia, que somos de esta zona de sur de Ayacucho. El día de hoy tenemos una agenda muy importante, que es conformar a una mancomunidad de esta parte geográfica de Ayacucho Sur y Norte Arequipa. Tenemos toda la convicción de poder trabajar en beneficio justamente de ustedes. Hemos demostrado en estas últimas semanas que la unión hace la fuerza. Y nosotros, los alcaldes del sur de Ayacucho, nos hemos unido y hemos exigido, por ejemplo, que se descentralice las facultades, algunas facultades de una filial de la Universidad San Cristóbal de Bogamanga, que por obligación moral deberían tener en todas sus provincias, atendiendo a nuestros jóvenes en las diferentes facultades y carreras profesionales. Nuestro sur de Ayacucho necesita de sus autoridades que trabajen mancomunadamente. Y tenemos en buena hora las provincias de Carabelí, la unión de la región Arequipa, que también comparten con nosotros muchas tradiciones y costumbres. Aquí nosotros, las provincias de Lucana, Puccio, Parinacochas, Coracora, Pauca de la Sarazara, Pausa, Carabelí, la unión, tenemos mucho en común, en la artesanía, en las costumbres, las tradiciones, nuestras, nuestros movimientos económicos. Por tanto, es necesario que todos tenemos que unirnos y trabajar en beneficio de nuestras poblaciones. Muy orgulloso y muy contento de venir a esta hermosa provincia, Pauca del Sarazara, Pausa, y nuevamente compartir con ustedes. Alcalde, muchísimas gracias, también les hago la invitación que puedan visitar a nuestra provincia Lucana, Puccio, y podamos compartir también de la hermosa gastronomía, rica gastronomía, y de nuestra cultura viva de nuestras provincias. Muchísimas gracias y que viva Pauca. Palabras del alcalde provincial de Lucana, Puccio, Johnny Atocza. Muchísimas gracias por sus palabras al señor Johnny Atocza Morales, él es alcalde provincial de Lucana, Puccio. Y ahora le vamos a dar también pase al alcalde provincial de Parinacochas, al señor Johnny Reyes Anamba, para quien pido fuertes palmas. De origen Pauca del Sarazara, el alcalde provincial de Parinacochas, Johnny Reyes. Querido, entrañable amigo, Augusto Cayo Cayo, alcalde de esta querida tierra, Pauca del Sarazara. Querido alcalde de Puccio, Lucanas, de sus 21 distritos, Johnny Atocza Morales, hoy presentes aquí en la ciudad de Pauca. Y también estamos con nuestro querido alcalde del norte de Arequipa, la provincia más extensa, la provincia carabelí. Querido ingeniero Roberto Soto, bienvenido a esta tierra. Hermanas y hermanos, traigo pues el saludo de afecto, de cariño, de esta tierra, tierra de Mamacha de las Nieves, que es su fiesta más importante, el 5 de agosto. Hoy estamos reunidos aquí para desarrollar actividades como es el fortalecimiento de la mancomunidad. Hoy deben hacer la unidad entre los alcaldes de Ayacucho Sur y norte de Arequipa. Porque nos une, nos une el turismo, nos tiene que unir las carreteras, nos tiene que unir el sector salud, nos tiene que unir el tema del recurso hídrico, conversar, dialogar, gestionar. Por ejemplo, la represa Vado Congonza, que va a unir, va a desarrollar y va a poner verde y diferente a esta provincia. Hablar de Tuxo, es hablar de Hoyolo, de Corculla, es hablar de Tauría, es hablar de Cotahuasi Unión. Aquí estamos cinco alcaldes, también está el alcalde Chipana, alcalde de Cotahuasi, por muchas razones no ha podido asistir. Sin embargo, estamos todos juntos para poder desarrollar igual en Parinacochas nuestra carretera que unida que une desde Pucuio, Coracolla, Pausa. Soñamos desde años 70, 80, nuestros hermanos mayores, el nuevo departamento de los Andes. ¿Acaso eso no era una verdad? Un sueño que hasta hoy perennice nuestra mente. Por eso, en esas circunstancias, también se hablaba de un futuro aeropuerto de Parinacochas en Puyusque, en Cuyo. ¿Acaso esos sueños se han ido hoy en nuestras mentes de los ciudadanos ayacuchanos y ayipoños? Está presente. Y solo con la unidad de sus autoridades lo vamos a lograr. La universidad, la más importante del país, después de la decana de América, San Marcos, es la San Cristóbal de Huamanga. Tiene 11 provincias. En ninguna de las provincias no existe ni un rastro de educación superior universitaria. Nosotros somos ayacuchanos y como tal nos merecemos. Y es así, junto a los tres alcaldes de Escucho Sur, hemos ido a decir, señor rector, señores decanos, señores vicerectores, es tiempo de que salgan de su confort. Es tiempo que den una mirada a las 11 provincias. Es así. Este mes pasado, el 29, el 27 de noviembre, hemos ido a la asamblea universitaria y allí hemos planteado resultados. Presente tres carreras para Farinacochas, cuatro carreras para Puccio. Y próximamente, para Pausa, tiene que venir también escuelas importantes, carreras importantes, porque en esa tarea nos encontramos. Estamos exigiendo la próxima reunión, el mes de febrero o marzo, para que incorpore a Pausa. Es así, hermanas y hermanos, a trabajar tiempos nuevos, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas. ¡Que viva Tusa! ¡Que viva Pauco de Alcerazada! ¡Que viva Parinacochas! ¡Que viva Parinacochas! Con un mensaje enérgico en esta actividad que se viene desarrollando hoy en la víspera del aniversario provincial de Parinacochas, de la región Ayacucho. Hay tres presencias importantes de alcaldes del turco de Ayacucho y norte de Arequipa. Y en estos momentos vamos a dar repase también al señor Roberto Soto Riveros, él es alcalde provincial de Carabelí, de la región Arequipa. A ver, les pido fuertes palmas para él. Hermanas, hermanos de esta entrañable capital de Pauca del Sarazara, pausa. Muy buenos días, muy buenos días a mis colegas, generosos colegas míos, hermanos míos, Yoni Atoxa, de Lucanas Puccio, el profesor Yoni Reyes Anampa, de Parinacochas Coracora, mi gran colega y amigo Augusto Cayo Cayo, alcalde provincial de Pauca del Sarazara. Y aquí también, presente hace un momento, con su voz, mi colega y amigo Alfonso Chipana Nuñuri, alcalde provincial de la Unión Cotahuasi, esas nuestras provincias que hoy, una vez más, ratifican la voluntad férrea, firme, de la Unión, de la verdadera descentralización, de la federalización, para qué, con el propósito de dar calidad de vida a nuestra gente, y de que miren hacia los grandes mercados del Asia Pacífico, que cada uno de nuestros pueblos más alejados, como Ribacaico, o como Polta, o Yolo, o también los 26 distritos de Lucanas, Parinacochas, Pauca del Sarazara, de la Unión, Tomepampa, Toro, Zaila, tantos y tantos entrañables pueblos, tengan la oportunidad de una mejor educación, de una mejor salud, de una calidad de vida, de vías de comunicación, y de lo que es más importante, la preservación de nuestro recurso hídrico. Por ello, tenemos temas muy puntuales en común, con las cuales bregamos segundo a segundo, como es Tuxo, Bado Congonza, el túnel Sayasaya, también Saigua, Molles, Puicuto, Duraznillo, Ancascocha, el Acuerdo Interregional, Sechapampa, Iruro, y también, que a partir de marzo de este año, empieza la construcción de la segunda fase de Iruro, proyectos grandes, proyectos de nuestro sistema de represa, que generará seguridad alimentaria, que es de donde vienen esas ricas zonas, esas deliciosas manzanas, ese preciosísimo maíz, que son cultura ancestral nuestra, que viene acompañada de nuestra poesía, aquí en la capital cervantina de América, que estamos batallando con mi colega Cayo, en el Ministerio de Cultura, para declarar patrimonio cultural, a pausa, la capital cervantina de América, también el capañán, al santuario de altura de nuestro Apu Sarasara, para que haya turismo de altura, y para que haya el museo de la momia zarita, así como las metrópolis tiene a la momia juanita, y que se una nuestro puerto inca en Atiquipa, derribemos mitos, derribemos taboes, unámonos, tienen los 270 kilómetros de costa, desde Ensenada a Tres Hermanas, hasta Calaveritas, es el territorio de la mancomunidad de los Andes Pacífico Sur, es el nombre que hemos denominado, y hoy, en base a temas concretos, como la carretera a Carimalco, la ejecutada, Chala, Tocota, Molleguaca, Relave, también la nueva vía hacia Huancarire, y las carreteras que estamos luchando de Carabelí, Cahuacho y Amocpampa, o Cahuacho, Nauquipa, Carpiza, Marán, Pausa, pasando también por Zayla, Tauría, o la que en este momento estamos trabajando, su expediente técnico, con la región y provías descentralizado, Carabelí, la barrera Cotahuasi, carreteras por las cuales fluirán nuestros productos, nuestro negocio, nuestro comercio, nuestro turismo, y también nuestros recursos minerales, porque estamos abiertos a la inversión privada, pero con responsabilidad social, con licencia social, así como estamos haciendo respetar el estudio de impacto ambiental aprobado en el 2013 por el Ministerio de Energía y Minas, para Ginzao, Pampas del Pongo, para que construya la infraestructura marítima de exportación de minerales en Lomas, como ahora mismo está capacitándose a nuestros jóvenes en Cencico, en Lomas, en Bellunión, para que trabajen en este proyecto minero, para que las aguas desaladas del mar sirvan para la irrigación de las Pampas de Bellunión, y también las mineras construyan hospitales, construyan escuelas en obras por impuestos que dejen los 10 mil millones de dólares que va a producir Pampas del Pongo en la provincia de Carabelí y en la mancomunidad. Respaldo plenamente por su generosidad, por su magnanimidad, a mis colegas de esta entrañable y querida tierra del sur de Ayacucho en haber traído el saber, la sabiduría, la luz de la inteligencia a través de la segunda universidad más antigua de esta América del Sur, que es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que va a tener presencia en Pusquio, en Coracora, aquí en Pausa, y ese es un hito histórico, importante para nuestras juventudes, que respaldamos plenamente, así como respaldamos el sueño anhelado de la región, los Andes Pacífico Sur, la conformación con nuestras cinco provincias, dándoles infraestructura. Por ello es que respaldo plenamente y promoveré la idea de mi colega Johnny Reyes del aeropuerto de Incuyo, porque desde el Jorge Chávez hasta el Rodríguez Ballón no hay un aeropuerto y tenemos que hacer un viaje de 12, 14 horas hasta 20 horas a Lima o Arequipa. Esa es forma de hacer real, efectiva la descentralización, de echar lazos con el mundo, como lo hace mi colega Augusto Cayo con la cooperación coreana, que en pocos días estará presente con un camión bombero, con patrulleros, con ambulancias, con un camión bombero también a la provincia de Carabelí. ¿Cómo no saludar a mi colega Johnny Reyes, que dispuso en este incendio forestal antes que cualquier otra autoridad vecina, que la compañía salvadora Virgen de las Nieves estuviera codo a codo con nosotros en Llamocpampa, Sondor, Caboacho, combatiendo el incendio forestal? Son hechos concretos los que nos unen y por eso yo les estoy hoy día y siempre muy agradecido la magnanimidad, el desprendimiento, la generosidad de mis colegas al haber confiado en este sumilde servidor la presidencia protémpore por este año de la mancomunidad los Andes Pacífico Sur, compuesta por nuestras gloriosas provincias de Lucanas, Parinacochas, Pócar del Sarasara, la Unión y su provincia, su casa, que los esperamos el 2 de febrero, el 21 de abril, con los brazos abiertos, con el pisco moscatel, con nuestras aceitunas, con nuestras playas, que son sus playas, nuestra provincia de Carabelí. Por eso solamente quiero agradecer, tener gratitud hoy, mañana y estar en cada uno de vuestros pueblos y luchar cada segundo por los anhelos en poder cerrar las brechas en lo que es infraestructura básica y poder enrumbar a nuestra mancomunidad hacia su autonomía plena, geopolítica, económica, social, cultural. Esas son las cosas que nos unen. ¿Cuántos pausinos están en Carabelí y cuántos caravileños aquí en pausa? Así que somos uno solo. Tenemos mucho que nos identifica el turismo, nuestra música, nuestras danzas, nuestras tradiciones, desearles a todos y cada uno de ustedes unas felices fiestas navideñas llenas de amor y paz ante el advenimiento del niño Jesús y que este año próximo sea de mucha más prosperidad para nuestra mancomunidad. Y desde ya mi respaldo total a cada uno de mis colegas que he visto este año como luchan en cada ministerio, en cada reunión, porque toda obra, todo proyecto sea una realidad, se cristalice en beneficio de nuestras grandes mayorías. Por eso quiero dar un solo viva, un gran viva, un 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 viva. Palabras del alcalde provincial de Carabelí, Roberto Soto, quien es el presidente temporal. Muchísimas gracias por su palabra al alcalde provincial, el señor Roberto Soto Riveros, de la provincia de Carabelí, la región de Arequipa. Y ahora vamos a decir a nuestro alcalde provincial, el señor Augusto Cayo, para que pueda dar por un lado a la fe, y también la palabra de bienvenida a nuestros visitantes de las diferentes provincias. Así que le pido fuertes palmas para él. Bien, muchísimas gracias, señor alcalde provincial de Carabelí, Roberto Soto Riveros, señor alcalde Ioni Atoxa Morales, alcalde provincial de Lucana Fuquio, señor alcalde Ioni Ríez Anampa, alcalde provincial de Parinacochas. Igualmente, desde aquí hacerle llegar nuestro saludo también virtual a nuestro alcalde provincial de la Unión Cotahuasi, nuestro alcalde Alfonso Chipana Ñuñuri. Señores alcaldes, y al equipo que lo acompaña, primero darle la bienvenida a nuestra provincia Paucar del Sarasara, y agradecerles por estar aquí para poder justamente cumplir uno de esos propósitos importantes para nuestra, para esta parte sur del país. Dos provincias de Arequipa. Tenemos a las provincias de la Unión Cotahuasi y la provincia de, la provincia de Carabelí. También las provincias sureñas. La provincia de Lucanas, la provincia de Parinacochas y Paucar del Sarasara. Como ya lo mencionaron, estamos ajenos o muy alejados a las capitales, a las metrópolis como es Arequipa y también como es Ayacucho. Y más aún, estas tres provincias sureñas de Ayacucho hemos luchado mucho por esta parte, para poder esta parte sur, para buscar el desarrollo y las mejoras en los diferentes ejes de desarrollo económico. Y siempre olvidados por los gobiernos, tanto central y también por nuestro gobierno regional. Y esta vez hemos decidido, igualmente se siente Carabelí y la Unión Cotahuasi. Falta de inversiones ha hecho que nosotros podamos juntarnos para los cinco alcaldes provinciales, las cinco provincias, pedirle al gobierno que tiene que cumplir con estos proyectos importantes que lo han mencionado, como es a nivel de represas, canales de riego, como es el tema del Tuxu, Bado con Gonza, Iruro, Jechapampa, proyectos que superan más de 100 millones de soles cada uno. Pero, ¿cuándo se va a hacer realidad esto? Yo creo que con el trabajo mancomunado, el esfuerzo de los cinco alcaldes, se van a abrir esas puertas. Muestra de ello es que los tres alcaldes del sur, de Ayacucho, Lucanas, Parinacochas y Pócar del Sarasara, hace poco hemos estado en asamblea universitaria y se ha logrado tanto para la hermana provincia de Lucanas y Parinacochas y a estas carreras universitarias, cada uno con una filial. Pócar del Sarasara también está en ese camino, está en esa agenda y en la siguiente asamblea universitaria vamos a hacer que este sueño de nuestros hijos se pueda concretizar. Otro aspecto que tengo que resaltar es el tema del aeropuerto, que ya lo mencionó también nuestro alcalde de Carabelí, nuestro alcalde de Lucanas y también Parinacochas. Tiene que hacerse realidad este sueño de que necesitamos un aeropuerto en la parte sur para impulsar justamente lo que nosotros ya estamos trabajando, turismo y cultura. Y al día de ayer se ha podido hacer una muestra de ello y es la significación de la llegada del Inca a esta parte de sur del país Piyuyupata que estamos hablando de nuestro anexo de Cacire donde se ha podido lograr. Pero esta parte sur estamos hablando de las cinco provincias ha tenido esta historia que no podemos dejar que se pierda en el tiempo. Y dentro de ellos ha colaborado nuestros funcionarios públicos, ha colaborado nuestros señores regidores de actores. Entonces no solamente esto es una muestra. ahora tenemos el tema del Sarasara. Vamos a enrumbarnos al Nevado Sarasara para todos los años hacer dos o tres expediciones y llegar hasta la cima donde realmente es algo muy impresionante. Y seguramente nuestros turistas van a poder llegar. Es un trabajo que al día de ayer hemos empezado. pero desde la mancomunidad tenemos proyectos mucho más grandes. Tiene que construirse este corredor sur y llegar a Chala porque toda esta parte de la cordillera de los Andes es netamente minera y no lo estamos sabiendo trabajar ni lo estamos sabiendo explotar. Y en ahí tengo que resaltar de que en diciembre hemos visitado Corea del Sur. Un país que hace 50 años era pobre saliendo de una guerra con hambre no tenían ni recursos económicos para salir adelante pero ellos apostaron por la educación. Y en eso señor alcalde Parinacochas hace poco hemos tenido una reunión en transportes donde tenemos que cerrar las brechas de tecnología en estas provincias en las cinco provincias. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de obras por impuesto o tocando las puertas de estas empresas privadas en estas cinco provincias del sur del país tenemos mucho potencial minero pero sin embargo no estamos sabiendo trabajar. Entonces es por ello que ahora a través de esta mancomunidad vamos a impulsar eso para que para cerrar esas brechas a nivel de tecnología educativa y con los hermanos de Corea vamos a poder implementar esas oportunidades tecnológicas. Este año estamos haciendo la gestión de un camión bombero y una ambulancia como parte de cooperación internacional de los cuales también mis hermanos sureños también tienen que ser merecedores y en el año dos mil veinticuatro queremos lograr mejores digamos oportunidades para cada provincia. Otro aspecto que tenemos es la salud en Ushua hemos tenido algunos hermanos que han fallecido hace varios años y hasta la fecha no hemos cerrado esa brecha y es por ello que hace poco participamos en Huamanga en el en el plan mil que desarrolló el ministerio de salud dentro de los cuales está Lucanas está Parinacochas y está Pauca del Sarasara cerrando las brechas de infraestructura a nivel de 1-1 y 1-2 o sea San Sebastián de Sacraca Marca Bamba y Oyolo van a poder tener una infraestructura moderna pero hay que cumplir esas metas está ese trabajo recae en los alcaldes distritales provinciales para poder cerrar esta brecha pero ya está considerado en ese plan de la construcción de mil hospitales tres centros de salud que tenemos aquí trabajando caminando de la mano junto con los directores eso es lo que se tiene que hacer de la mano con nuestra consejera y ahora de la mano con la mancomunidad porque juntos podemos hacer más caminando solos será poco pero juntos podemos hacer mucho más y yo les agradezco que estén en esta semana de celebración de nuestros 39 aniversarios de creación política de nuestra provincia Pauca del Sarasara después de esta presentación de nuestros alcaldes del saludo de cada uno de ellos y de este mensaje que han vertido hacia nuestra provincia nosotros vamos a pasar al auditorio municipal al cual invitamos a cada uno de ustedes para construir la agenda de las cinco provincias la agenda del sur del país ya mencionaron hace un rato había unos sueños esos sueños fueron de nuestros padres de nuestros abuelos del nuevo departamento de los Andes ¿por qué no lo podemos hacer? claro que sí se puede se puede es más lo hemos mencionado porque si Ayacucho centro no nos da una mirada no nos atiende estamos dispuestos a conformar el nuevo departamento de los Andes en unión con Carabelí y la unión con Cotabás para buscar ese desarrollo de esta población que pide a gritos atención en los diferentes sectores eso es hermanos entonces vamos a seguir avanzando vamos a seguir trabajando estamos planificando no para estos tres años que nos quieran sino mediano largo plazo eso tiene que ser los sueños el Tuxo 50 años soñando pero se va a hacer realidad yo estoy convencido de ello el proyecto Vado con Gonza hace más de 7 8 años y lógicamente agradecemos a las autoridades anteriores por seguir esos sueños y nosotros también seguimos estos sueños ¿por qué no? por la carretera Pucu, Coracora, Pausa, Carabelí y Cotahuasi tiene que ser una realidad y ya vamos a encomendar esto en la presidencia de la Mancomunidad y en su gerente para que se haga realidad entonces estos trabajos tienen que lograrse el turismo de las cinco provincias tiene que hacerse realidad a mediano largo plazo noche a la mañana no se construye creo que los grandes proyectos sino a largo plazo entonces nosotros tenemos el firme compromiso de caminar juntos como hermanos juntos para lograr estos objetivos de esta parte sur tocaremos las puertas al gobierno al gobierno regional de Arequipa y al gobierno regional de Ayacucho para que se concreticen estos sueños y desde acá ya también le decimos a nuestro gobernador regional que tampoco nosotros no somos invisibles si no somos ciudadanos ayacuchanos que necesitamos atención y exigimos que se descentralice estos recursos igualmente para nuestros hermanos de el norte de Arequipa que necesitan atención entonces bien hermanos yo no quiero quitarles más tiempo quisiera que me acompañen con un brindes igualmente a nuestros alcaldes para poder inaugurar este evento esta feria gastronómica que el día de hoy se está desarrollando hoy tenemos también la verbena serenata en la noche y también de mañana es el día central señor alcalde de Parinacochas de Lucanas y de Carabelí nos van a acompañar en este evento importante el día de mañana así que señores alcaldes señor conciudadanos funcionarios públicos y a cada uno de ustedes vamos a dar por iniciar esta feria y agradezco también a cada uno de ustedes salud con cada uno de ustedes el brindis de honor que marca la apertura de la feria gastronómica y artesanal en pausa en el marco del aniversario provincial de paucar del zarazara el anuncio importante con la presencia de los tres alcaldes invitados del sur de Ayacucho y norte de Arequipa es la conformación de la mancomunidad municipal de los andes pacífico sur hablamos hablamos de las de las municipalidades de las municipalidades provinciales de Lucanas Puccio de Parinacocha escoracora de paucar del zarazara pausa de Carabelí en la en la región Arequipa y de la unión cotahuasi que por azares de trabajo no está presente el alcalde de Cotahuasi pero que también conforma esta mancomunidad municipal los andes pacífico sur que se ha conformado en estas fechas en paucar del zarazara que tiene como presidente pro témpore al alcalde provincial de Carabelí al señor Roberto Soto la foto de unión y de fortaleza por parte de los alcaldes provinciales que ya les hemos dado mención presentes hoy en la víspera del aniversario de creación política de la provincia de paucar del zarazara luego de estar presentes en este lanzamiento de la feria gastronómica y artesanal en pausa van a pasar al tercer piso de la municipalidad provincial seguramente previo a un almuerzo para sostener una reunión de marcar la agenda de trabajo la hoja de ruta de esta mancomunidad que ya se ha conformado la mancomunidad provincial municipal del sur de Ayacucho y norte de Arequipa denominada mancomunidad los andes pacífico sur porque conforma también esta mancomunidad la provincia de Carabelí la provincia costera de Carabelí de la región Arequipa ahí están los cuatro alcaldes presentes el alcalde provincial de Paucar del Sarasara como anfitrión Augusto Cayo está el alcalde provincial de Carabelí Roberto Soto está el alcalde provincial de Parinacochas Johnny Reyes y el alcalde provincial de Lucanas Johnny Atoxa visitan los stands de nuestras artesanas de pausa también que venden productos en esta feria ahí están los alcaldes presentes vamos a ver a dejarlos un momento visitar todos los stands de esta feria que hoy se está aperturando la feria gastronómica y artesanal en pausa un motivo del aniversario provincial de Paucar del Sarasara el alcalde provincial de Paucar del Sarasara el alcalde provincial de Lucanas Parinacochas y de Carabelín obviamente vamos a estar presentes en esta reunión que van a sostener los cuatro alcaldes provinciales presentes hoy en pausa van a reiteramos dentro de la conformación de la mancomunidad municipal los Andes Pacífico Sur que conforman las provincias de Parinacochas Lucanas Paucar del Sarasara La Unión y Carabelí hoy día los cinco alcaldes uno ausente los cuatro alcaldes presentes van a reunirse en el tercer piso de la municipalidad provincial para reiteramos iniciar los trabajos marcar la hoja de ruta la agenda de esta nueva mancomunidad municipal para los trabajos venideros en busca del desarrollo de esta parte de la región sur del país las provincias reiteramos de Lucanas Parinacochas Paucar del Sarasara La Unión y Carabelí quienes conforman esta mancomunidad así como existe la mancomunidad municipal del centro de la región Ayacucho conformada por las municipalidades provinciales del centro de la región que se han reunido para exigir atención al gobierno regional de Ayacucho en temas de salud en los proyectos que se han anunciado desde el Congreso de la República de la inclusión de las cinco nuevas unidades ejecutoras en el presupuesto nacional del año 2024 existe ahora la mancomunidad municipal Los Andes Pacífico Sur así se llama la mancomunidad municipal Los Andes Pacífico Sur que conforman estas cinco municipalidades tres del sur de Ayacucho y dos del norte de Arequipa Queremos dialogar con el presidente de esta mancomunidad que es por el presente año y por el año que viene 2024 el alcalde provincial de Carabelí el señor Roberto Soto está en estos momentos declarando para la misma municipalidad provincial de Carabelí la carretera Carabelí Jahuacho llamó Pampa que está corta de iniciar su condición y ahora estamos haciendo la ingeniería de la carretera Carabelí de la barrera con Aguasi que van a integrar de esa mancomunidad respaldamos en el aeropuerto de Uruguay respaldamos la visita de la ciudad van a seguir visitando cada uno de los stands los andes pacífico sur se fortalece entonces con más gestiones y reuniones con las viajes que están realizando para gestionar entre el gobierno central más ejecutivo más inversión y más obras para esta región que ellos quieren independizarse como la región los andes pacíficos se fortalece toda esta comunidad en este gran aniversario número 39 de Pau siguen visitando los stands cada uno de los alcaldes están apreciando las bondades de los diferentes productos que Pau Cardel Sarasara está extendiendo en esta feria el día de hoy ahí están los cuatro alcaldes de esta mancomunidad municipal la cual también está conformada reiteramos por el alcalde provincial de la unión el señor Alfonso Chipana que por motivos de agenda no pudo estar presente pero que su participación directa incluye de manera absoluta en esta mancomunidad municipal los andes pacífico sur visitan cada uno de los stands todavía no los queremos abordar no queremos molestar su su trabajo y presencia de los alcaldes hoy en pausa desde la plaza vamos a ver más de pausa vamos a llegar dentro de unos minutos a la al auditorio de la municipalidad donde se van a reunir los alcaldes para sostener la reunión de definir la agenda de trabajo para los próximos meses de esta mancomunidad municipal que se ha conformado en Pau Caral Sarasara con la presencia de los alcaldes que ya les hemos mencionado están disfrutando una deliciosa tuna tunas de nuestra provincia de Pau Caral Sarasara esta deliciosa fruta cada uno de los alcaldes comiendo su tunita ahí están conversando con los alcaldes ahí están conversando con los alcaldes hay un alcaldes ahí están ahí Vamos a estar en la espera Que culminen Para abordarles Ahí están conversando Siguen, siguen Siguen los alcaldes Van a pasar por cada uno de los stands Ahora llegan al sector de comidas Las exquisitas variedades de potajes Que nos ofrecen Aquí en pausa Los propietarios de los diferentes establecimientos De venta de comidas Que han tomado cada uno de los stands En esta feria Para presentarnos sus productos Ya algunos incluso se les ha terminado La barra cevichelera Se ha terminado Su variedad de De potajes que han traído Acá se van a servir el delicioso japchi Tradicional de nuestro pueblo De gustar de un plato típico también De la región Ayacucho De la provincia de Paukar de Sarasara Recordamos La mancomunidad Están aprovechando en almorzar Acá los alcaldes Están degustando un delicioso japchi Al estilo Paukar del Sarasara Con mazara pausina Su picantito de acelga Picante de trigo Aprovecho alcalde Ahí está el alcalde Johnny Reyes Así es Comida natural De Paukar del Sarasara El japchi tradicional Lo disfruta El alcalde de Carabelí Está tomando su Su extracto Una chicha Tradicional de nuestros pueblos La deliciosa Aja Ahí están sirviéndose Cada uno de las autoridades Se va a servir su platito De japchi Que contiene Picante de trigo Si es trigo Su picante de acelga Y su Su mazara Con huacatay Como es el japchi Tradicional Ahí está el alcalde Provincial de Parina Cochas Estimado Johnny ¿Qué tal este es el japchi? ¿Qué tal Kevin? Excelente y riquísimo Acá me encontré con mi paisano Jafchi Y el picante fue de De trigo Y por supuesto Los ricos productos Este gastronómico De pausa Estoy muy contento Satisfecho de haber visitado En este aniversario de pausa Disfrute alcalde Vamos a tener tiempo Para conversar Acerca de esta importante Mancomunidad Que se ha conformado Con las cinco provincias Tres de Ayacucho Y dos de Arequipa Vamos a ir al auditorio De la municipalidad Donde se va a sostener Una reunión Para marcar la agenda De trabajo De esta nueva mancomunidad Efectivamente Somos cinco provincias En realidad Dos son de Región Arequipa Y tres de Ayacucho Pretendemos Subrayar Y poner De manera muy especial Los proyectos Más emblemáticos De Ayacucho Sur Y del norte de Arequipa Así que Le invitamos Al auditorio Para poder desarrollar Esta agenda Ahí estaremos Gracias alcalde Disfrute el jamchi Ahí está El delicioso jamchi De nuestra provincia Jamchi al estilo Ayacucho Sur Con su picantito De trigo Como lo disfrutan Su picantito De trigo Su picante De acelga Están aprovechando En almorzar Nuestras autoridades Esta es la entradita Nada más La entradita Del jamchi Tradicional Del sur De Ayacucho Van a ir visitando Cada uno De los stands Pero ahora Están Disfrutando De este jamchi Los alcaldes Que están presentes Hoy aquí En Pau Cardel Sarazar Ya que están Detenidos Vamos a Tratar de conversar Un ratito El alcalde Provincial De Carabelí Don Roberto Soto Presidente Protémpore De la mancomunidad Municipal Los Andes Pacífico Sur Conformado Por las cinco Municipalidades Ya mencionadas Señor Roberto Bienvenido A Pau Cardel Sarazara ¿Qué tal Están Muchas gracias Muy buen día Muchas gracias Pausa Pau Cardel Sarazara A nuestras Hermanas Hermanas Provincias Del sur De Ayacucho También Soy Ayacuchano Porque mi esposa Es de familiares De Tarco Puyo Sur de Ayacucho Compartimos Los mismos Costumbres Las mismas Tradiciones De la cría Del ganado En la laguna De Parinacochas De lo que Siempre La cebada En Tonco En Cahuacho De las papas De las ocas Y estamos Para potenciar Esta nuestra Agricultura Para mejorar Genéticamente Nuestra ganadería Y muy contentos De estar aquí En pausa La capital Cervantina De América Hoy día tenemos Alcalde Esta reunión Para marcar La agenda La hoja De ruta De esta Mancomunidad Y ahí estaremos Presentes Se habla Se habla De los proyectos Alcalde Que son Beneficios De desarrollo Común De estas Cinco provincias Si efectivamente En lo que es Ganadería Agricultura Pequeña minería Turismo Negocio Vialidad Acceso A los grandes Mercados Del Asia Pacífico La cooperación Internacional Y también Por cierto La pequeña Microempresa La pesca Que son Actividades Inherentes Oriundas De toda Nuestra Mancomunidad Y también Por supuesto Las grandes Aspiraciones En educación En salud En lo que es Recreación Cultura Deportes De toda Nuestra Mancomunidad Hay que trabajar Señor alcalde Lo dejamos disfrutar De su decisión Gracias Gracias Estimado amigo Ahí nos vemos En el auditorio Ahí estaremos Disfrute Disfrute Este Hapche El alcalde Provincial De Carabelí El señor Roberto Soto Quien es presidente Por el presente El año que viene El año 2024 Es presidente Por un año De la Mancomunidad Municipal Los Andes Pacífico Sur Reiteramos Esta Mancomunidad De los municipios Conformados Por Paucar Del Sarazara Parinacochas Lucanas Del sur de Ayacucho Y las provincias De la Unión Y Carabelí Del norte De Arequipo Van a disfrutar De estos momentos De refrigerio Nosotros vamos A alistarnos Para llegar Con ellos Al auditorio Con nuestros equipos De transmisión Para llevarles Con calidad de audio Mejorada Esta importante Reunión Que es De vital Trascendencia Y de Obviamente De bastante Interés Para los Para los Distritos De la provincia De Paucar Del Sarazara Porque se hablan De los proyectos De desarrollo Para la provincia De Paucar Del Sarazara En trabajo En conjunto Con las provincias De Parinacochas Lucanas La Unión Arequipa Y también Carabelí De la región Arequipa Es importante Que estemos presentes Para llevarles A ustedes Toda la información De esta reunión Que se va a desarrollar Dentro de unos minutos En la municipalidad Provincial Como parte De las celebraciones Del aniversario Provincial Los cuatro alcaldes Que están presentes El anfitrión Paucar Del Sarazara Augusto Cayo El alcalde De Parinacocha Johnny Reyes El alcalde De Lucanas Johnny Atoxa Y el alcalde De Carabelí Roberto Soto Van a sostener Esta reunión De trabajo Van a marcar La agenda La hoja de ruta De la mancomunidad Regional De Ayacucho Sur Y la mancomunidad Municipal De Ayacucho Sur Y Norte De Arequipa Ahí están Se están sentando Porque van a Van a almorzar Esta jalpada Al estilo De la tía Marta Gutiérrez Los alcaldes Ya se sentaron Ya Tiene que servir Bien Tía Marta Se han sentado Ya porque Van a almorzar Acá Si van a aprovechar En almorzar Los alcaldes Claro Va a servirle bien Dicen Vamos a conversar Un momento Con el alcalde Provincial De Lucanas El señor Johnny Atoxa Bienvenido Paucar Paucar del Sarasara Señor alcalde Estamos para Radio Pausa En la noticia Importante Los trabajos Que vienen Anunciándose En beneficio De las tres provincias Del sur De Ayacucho Con inclusión Y trabajo Con las provincias De la Unión Y Carabelí Del norte De Arequipa Y la conformación De esta mancomunidad Municipal Si Un saludo cordial Hermandad A toda la provincia De Paucar del Sarasara Desde mi provincia Lucana Fucio Si estamos acá Como hemos visto El día de hoy Reunidos Cinco provincias Cinco alcaldes Para poder hacer Una agenda En beneficio De nuestra población Hay grandes proyectos Que tenemos que trabajar En unión Y eso creo que va a beneficiar A todos Este año Ha recaído La responsabilidad En el alcalde Provincial De Carabelí La presidencia De esta mancomunidad Cuyo único fin Es desarrollar proyectos En beneficio De las cinco provincias Así es La provincia De Carabelí Se ha encargado Por el siguiente año Dos mil veinticuatro Y seguramente Estaremos así Compartiendo Toda la presidencia Y todo en beneficio De seguir una misma agenda Así es Bienvenido una vez más A Pocar del Sarasara Y disfrutar del almuerzo Señor Alcalde Muchas gracias Saludos Adelante Continúe Se han ubicado Van a culminar Su hachi Y van a almorzar Una deliciosa jalpada Al estilo Pocar del Sarasara Nosotros Vamos a dejar Almorzar a las autoridades Y vamos volando A estudios de la radio A cargar nuestros equipos Sofisticados De audio y video Estamos solo Con el celular ahora Para llegar A la municipalidad Y compartir con ustedes Esta reunión De vital trascendencia Reiteramos Para los pueblos De la provincia De Pocar del Sarasara La reunión De los cuatro Alcaldes presentes De esta mancomunidad Surayacucho Y del norte De Arequipa Que van a reunirse En estos momentos En la sede De la municipalidad Provincial De Pocar del Sarasara Reiteramos Van a definir La agenda de trabajo De la mancomunidad Municipal Los Andes Pacífico Sur Y van a Van a Organizarse Van a definir Van a Trabajar En beneficio De cada una De sus provincias En trabajo conjunto Articulado Y unido Las cinco provincias Que hemos mencionado Reiteramos Así como el centro De la región Ayacucho Conformada por las Provincias del centro De Huancazancos Sucre Cangayo Etcétera Se ha conformado La mancomunidad Municipal Los Andes Pacífico Sur La cual conforman Las tres provincias Del sur de Ayacucho Y las dos provincias Norarequipeñas De la Unión Y Carabelía Nos despedimos Y volvemos Los invitamos A estar a la expectativa Y con bastante atención Esperarnos Dentro de unos minutos Esculamos unos treinta minutos Quizás un poco más Mientras terminen En su almuerzo Los alcaldes Para llegar a la municipalidad Y transmitirles a ustedes Porque es muy importante Esta reunión de trabajo Cinco alcaldes unidos Hacen más peso Y mayor voz Cuando llegan a gestionar Diversos proyectos Para el beneficio De cada uno De sus provincias Y eso es lo que se quiere Con el trabajo unido De estas cinco autoridades Reiteramos Del sur de Ayacucho Y norte de Arequipa Y hoy día vamos a conocer Todo lo que van a trabajar Por lo menos Durante el próximo año Dos mil veinticuatro Nos estamos despidiendo Y nos reencontramos Dentro de algunos minutos